¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíble. Mi nombre es Leti Peña y el día de hoy traigo para ustedes un DIY que está no bueno lo que les sigue. ¿Qué onda chicos? Yo ya me he puesto trenzas, yo también le he puesto trenzas a ella, pero estos pelillos que le salen por acá como que me hartan un poco, me desesperan, no me gustan. Y entonces dije yo hija, o sea, trenzas y encima con esta hambre es no bueno, esto va a estar criminal. Pero bueno, quise persuadirla, le dije el sábado una vez que yo termine un compromiso que tengo, ya te he realizado tus trencitas. Y pues ilusamente pensé que lo olvidaría, sin embargo el sábado cuando yo terminé mi compromiso me dijo mami y me sacó todos los listones. Ya habíamos hecho una pruebita en una trencilla por aquí de cómo iba a serlo y dije este si iba a ser una chamba titánica. Y bueno, les voy a enseñar el resultado del trabajo que hicimos Lía y yo. Lía, abre esas trenzas Lía, miren nada más que bonitas. Voltea a Lía, voltea a Lía. Ahí está Lía con sus trenzas. De colores. De colores, Santi y Mateo. Santi saluda, hola. Hola. Mateo. Ok, eso fue lo que sucedió con el trabajo que hicimos. Así es que bueno, ya una vez que lo vi, dije pues no está tan mal. Y se me ocurrió hacérmelas yo. A ella le puse las trenzas de colores, pero yo tengo todavía un estambre blanco, así es que yo me las voy a hacer blancas. Entonces, me voy a trenzar menos porque aquí no tengo pelo, pero bueno, les voy a enseñar cómo hago la trenza y de ahí pues obviamente cómo quedamos al final. Así es que bueno, ya sin más vamos a ver qué es lo que necesitamos para realizar las trenzas y vamos a empezar a trabajar con mi cabello. Obviamente te súper recomiendo que si no te has inscrito a mi canal, te suscribas aquí, que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo video nuevo. Y sobre todo que me sigas en mis redes sociales porque ahí todos los días estoy puntualmente diciéndoles qué estamos haciendo y cómo la estamos haciendo. Y todos los DIY que van a ver próximamente y pues también es la mejor manera en la que tú y yo podemos estar en contacto directo. Así es que vámonos a ver los materiales para realizar nuestras trencitas africanas con estambre. Ok, número uno, súper importante sobre qué es lo que necesitamos para realizar nuestras trencitas y básicamente es estambre. Yo tengo este, ya rompí la hojita, es este. La verdad es que no utilicé otro porque como estamos con todo esto de la cuarentena, están cerradas las tiendas, las mercerías. Y pues bueno, estos ya los teníamos. Este es un estambre que es muy delgadito, se llama Cisne Super Bebé. Se supone que es como para hacer prendas para bebés, entonces está así súper delicadito. Esto está muy chido, lo puedes hacer en color blanco. Tú puedes utilizar el color que tú quieras, lo puedes hacer de colores, de un solo color. Como se les dice a Lía, que es una línea de un color a otro, como tú quieras hacer. Ok, entonces básicamente es estambre. Bueno, obviamente vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar también unas liguitas o unas pinzitas para separar el cabello. Si quieres que se vean así como muy marcaditas. Y también podemos utilizar un peine, por favor que no pase por los dientes de tus hijos. Este peine se suponía que era derechito, pero bueno, así es como me lo dejaron. Si no tienes un peine, pues no sé, un lápiz, algo, algo, alguna punta que te ayude a dividir el cabello. Ok, y ahora les vamos a pasar un, y digo les damos porque entre Lía y yo aprendimos un par de tips que son súper importantes al momento de hacer los cortes del listón para realizar la trenza. Muy bien, aquí está Lía y así es como se ven sus trenzas prácticamente secas y con el cabello suelto. Miren, ok, entonces les voy a contar qué fue lo primero. Lo primero es, Lía no quería las trenzas tan largas, entonces las hicimos relativamente cortas. Sin embargo, el estambre necesita como más peso y ahorita porque están mojadas de que estaba en la alberca, no se arrugan tanto. Pero si tú alguna vez has utilizado el ganchillo para tejer, te darás cuenta que la cadenita que haces como que se va arrugando, no sé, como que no queda liso. Entonces lo mismo pasa con la trencita. ¿Y qué sucede? Por ejemplo esta, ¿ven? Se ve como muy agultadito y no tiene peso, entonces no cae tanto. Entonces lo primero es que la trenza sea más larga, yo creo que se vea como por aquí, yo no se hubiera hecho. Esa es una. Y dos, empezamos a cortar los hilos, bueno empezó Lía a cortar los hilos y yo me di primero aquí. Entonces hago la medida y ella con esa medida empezó a cortar todo. ¿Qué sucedió? Volte a te Lía. Que pues obviamente las trencitas de aquí abajo quedaron más largas que las de aquí arriba. Y eso hace que las de aquí arriba pues como que cuando se secan se quedan como así. Entonces aquí lo importante es, haces la línea hasta donde van a llegar y luego la siguiente línea tomas y mires y a partir de ahí vuelves a cortar tus guías, ¿ok? Esa es la, bueno creo yo lo más importante, uno, que sean largas y dos, que cada línea vuelvas a medir para que llegue al mismo largo, ¿ok? Una línea rosa y luego hicimos una línea azul y así, una línea amarilla y luego una línea verde y luego otra vez la rosa y así hasta que llegamos arriba y quedó así. También está súper padre que le dejes aquí como los pelitos largos y este, y pues eso te ayuda que se va a tener como más dentro, como si fuera pelo, porque miren estos que corté, ¿cómo se ven? Este, y miren este que está así como, ¿no? Se ve, bueno, me gusta más como se ve. Bueno, vamos a empezar entonces con la realización de las trenzas. Entonces, punto número uno, como les había dicho, tomando la recomendación que les acabo de dar, vas a tomar la punta de tu listón o tu estambre y vas a agarrar el primer mechón de cabello que es lo que está más abajo. La puntita tiene que quedar justo pegado al cuero cabelludo y vas a agarrar el largo de trenza que quieras. Yo me lo voy a hacer aquí, a la cintura, más o menos. Ahora, acuérdate que hasta ahí, es como si tu cabello estuviera así de largo, pero cuando lo trenzas se encoge, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que si está aquí, lo pongo un poquito más largo, quizás por aquí, y esto va a hacer que la trenza cuando se encoge queda como por aquí, como por mi cintura, ¿ok? Ahí está. Entonces, ese es el largo que yo necesito y de este largo lo vas a doblar, ahora sí que literalmente vas a cortar el doble, ¿ok? Aquí está. Una vez que tienes el largo que vas a utilizar del listón, este mismo largo lo tienes que cortar seis veces. Seis tiras de estas van a servir para una sola trenza, ¿ok? Entonces ya solamente pones la punta y vas cortando hasta que saques tus seis tiras. Ok, ya quedaron mis seis tiras, si se ve algo así, ahí están, las seis tiras, ¿ok? Y ahora esto, lo que vas a hacer es que lo vas a doblar a la mitad, ¿va? Ahí quedo. En teoría, si esto fuera, pues, bueno, esto es una extensión. En teoría, miren, si me lo pego aquí, que es donde va a iniciar, la extensión llega hasta acá, ¿ok? Y ya de aquí lo que voy a hacer es que voy a trenzarlo y, como les decía, se va a encoger un poquito, ¿va? Ahorita yo, si me las empiezo a trenzar yo misma, no voy a poder enseñarles cómo se hace. Así es que voy a tomar a un modelito de esta casa para trenzarle el cabello y que vean cómo se inicia y cómo se termina la trenza, porque es súper importante estas dos partes del procedimiento. Ok, aquí está, entonces, el cabello de Luisiana y lo que vamos a hacer primero, primero cierra todas las ventanas que hemos estado acá cerrando todo porque con el aire no se puede trabajar. Y, bueno, como ya solamente va a ser una trencita aquí encima, pues, vamos a agarrar un cuadrito nada más, que se vea mono, que no se vea tan, tan, este, tan chueco como el que tenía. Y el estambre lo vas a llevar a la mitad, ¿ok? Ahí están los pelitos de abajo y ya se están, se agarran. Y aquí arriba te queda un circulito, ¿va? Y ese círculo lo vas a poner en el pelo de Luisiana, así, queda algo así, ¿ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, el estambre que está abajo lo vas a pasar por arriba, ¿ok? Haciendo un loop, haciendo un, pues sí, un círculo, ¿ok? Ya quedó. Y ahora, a partir de aquí ya vas a realizar una trenza normal. El pelo es una hebra y una de estas hebras es la otra y esta es la tercera, ¿ok? Entonces, vas a hacer una trenza normal, como trenzarías el cabello. Y bien, vas a continuar haciendo una trenza normal. Lo único que cambia aquí es que vas a sustituir el cabello por las hebras de estambre. Solo tienes una de cabello y dos de estambre, pero la técnica de trenzado es justamente igual. Bien, ya cuando te falta como este tanto de pelito que te queda, aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. Fíjate bien cómo está la trenza, ¿ok? Se supone que este debe pasar por acá. Pero antes de que lo pases, le vas a quitar dos hebras. Solamente dos hebras, ¿ok? Sacamos dos hebras, de este lado se quedan cuatro hebras y lo vas a poner en el pelo, como si fuera, este se va a convertir en la parte del pelo, ¿ok? Entonces, tomas estas cuatro hebras acá, le pones dos a la parte del pelo y en esta, que también son seis, dos, cuatro, seis, tomas dos hebras más, ¿ok? Entonces, quedan cuatro hebras, cuatro hebras de estambre más la puntita del pelo y otras cuatro hebras de estambre, ¿ok? Y continúas con tu trenza. Ahí va quedando, eso. Va a llegar un punto en el que se va a terminar el pelo, ¿va? Y mientras tú ya hiciste la trenza y ya se fue afianzando aquí, ¿ok? Obvio, si tu cabello es así como que lo tienes en capas y demás, es cuando se ven como pelitos parados, ¿no? Pero en el caso de Louis, ella lo tiene bastante, este, parejito. Ya estas últimas partes, pues sí, mira cómo se levanta un poquito. Y entonces, ahí ya se acabó el pelo y ya te vas a ir trenzando puro estambre. Y te quedan cuatro hebras aquí, cuatro hebras, cuatro hebras aquí y cuatro hebras aquí. Y a partir de aquí simplemente te queda continuar trenzando forever and ever hasta que termines con tu estambre. Lo que vas a hacer es que los juntas todos y vas a hacer un nudo. Un nudito normal, ¿ok? Haces el nudito y lo bajas hasta la punta donde está la trencita, hasta ahí. Haces tu nudito y aprietas duro, 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 ¿ok? Y ya quedó, así quedó. Y miren, así es como queda la trenza con Luisiana, así le quedó la trencita y llega hasta acá. Ok, se suponía que tenía que empezar a hacerme las trenzas desde hace rato, pero pues estamos en fin de semana con la familia. Así es que voy a iniciar apenas ahorita, son las 7 de la noche y quiero grabar esto para que vean más o menos cuánto tiempo me voy a llevar haciéndome las trenzas. Voy a empezar primero a cortar mis listones y voy a empezar con la parte de aquí abajo. Lo voy a pedir a mi hermana nada más que me haga la línea marcadita y ya yo me voy a trenzar porque nadie quiere hacer paro con las trenzas. Y bien, si eres como fanático de la perfección, este punto es bastante importante porque debes pedirle a alguien que te apoye a hacer las líneas sobre las que vas tú a empezar a tomar tus pedazos de cabello para realizar las trenzas. Porque pues si lo haces así como al garete, se ven nada más como montoncitos agarrados y no tienen como una cuadratura. Terminé con mi primera trenza. Y bueno, yo estaba bastante contentita pero no había caído en la realidad que justamente en ese momento es cuando iniciaba el verdadero trabajo porque después de esa trenza me la pasé trenzando toda la madrugada. Estuve más o menos como hasta las 3 y media de la mañana y pues bueno, llegó a ser un poquito, vuelvo a repetir, como relajante porque pues simplemente estaba viendo la televisión, digo en la madrugada regularmente no hago nada más que descansar. Pero pues bueno, todo el fin de semana habíamos estado descansando así es que no sentía como que tanta necesidad de acostarme a dormir. Pero pues ya como onda 3 y media ya estaba yo bien cansada. Y decidí ponerme ese como turbante que ves para evitar pues como que se me estuvieran saliendo los pelitos. Ya sabes, por aquello de que te estás moviendo mientras duermes. Y pues al día siguiente empecé y mientras contestaba por ahí algunos correditos y mandaba mensajitos continué con mis trenzas otra vez al cuarto a ver tele un rato. Por aquí leía, escribía y luego me paraba a continuar trabajando y seguía trenzándome. Entonces te repito, fue más o menos como el tiempo que me tardé. A veces paraba y hacía algunas cosas y luego regresaba a mi labor ardua. Y bien es momento de que les enseñe cómo quedó el trabajo que me llevó 9 horas realizarlo. Y aquí está. ¡Tarán! Estas son mis trenzas. La verdad es que yo estoy súper contenta con el resultado. Miren hasta dónde llegan. Hasta aquí. Ahí está. Y neta, como les dije ahorita, fue un trabajo que me llevó aproximadamente unas 9 horas. Me tardé el primer día como 7 horas. Y al día siguiente, pues entre que lo fui haciendo por pedacitos, porque pues tenía que trabajar y así, me tardé como unas 2 horas. Entonces, si juntamos todos, pues fueron como 9 horas. Pero pues obviamente, eso tiene que ver con la dificultad, pues de pronto, de trenzarte tú solita. Y también con la pericia de la trenzadora. O sea, no soy tan diestra para este rollo. Pero yo creo que alguien que sí tenga como más facilidad, puede realizarlo. Por otro lado, no fue un trabajo que tú digas, ¡qué raro, qué bruto, qué! O sea, sí me lo volvería a hacer. Y bueno, al día de hoy, hoy ya es miércoles, entonces ya llevo 3 días con las trenzas. Y la verdad, me siento muy cómoda. Y por otro lado, les quiero enseñar qué hermosos se ven los peinados con esto para ir a la tienda. Porque son las únicas salidas que hago. Aquí, miren, arriba ya quedó. Ahí está. Miren qué bonito se ve. Súper chic. Y es nada más que una liga ahí arriba. Una coletita. Y también se ve súper, súper bien. Ahí está. Podemos hacer dos cebollitas. Ahí está. Podemos hacer también una trenza. Ahí está. Y así la infinidad de peinados que tú quieras. Los mismos peinados que te haces con el cabello. O sea, prácticamente ahí están. Entonces, los mismos peinados que te haces con el cabello, puedes hacértelo con las trenzas. La verdad es que están súper bien. Y lo que yo busco es que no se me paren como muchos pelitos aquí. Que obviamente es, vamos, no hay manera de evitarlo. Porque pues tengo el que le llaman baby hair. Entonces, de pronto se sale. Pero, este, yo lo que hago. Así. Ya que está así. Solo. Paso la bonita. Para que se quede aquí arriba. Y me pongo una toallita. Eso es. La cual agarro aquí atrás. Con una pinza. O la apoyo así. Y así me duermo. Así me duermo. Primero pensé que iba a ser así como súper molesto. Porque pues está una bola aquí arriba. Pero ya ahora, este, hasta pareciera que traigo una almohada integrada. Entonces, no hay ningún problema. Y eso creo yo. Que me evita que se me levanten pelillos por acá. Y si no, otra cosa que también suelo hacer es lo mismo. Pero, voy a bajar tantito para que no me vayan a censurar. Tomo la playera, una playera limpia. Tengo una playera blanca que la uso para eso. Me la pongo y tomo la playera. Saco las manos. Y lo único que hago es esto. Así. Así. Y ya en la playera, pues obviamente tapa el pelo. Y ya me pongo aquí una liguita. Y listo. Así me acuesto también. Ok, espero que te haya encantado el tutorial del día de hoy. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que cada vez que subo un video nuevo tú puedas estar ahí al pendiente. Y por supuesto, súper importante. Sígueme en mis redes sociales. Porque es la manera más fácil en la que tú y yo podemos estar en contacto directo. También quiero enseñarles la fotografía de mi hija Lía. Miren cómo quedó ella de hermosa. A ella le hice las trencitas de colores. Entonces se ve increíble. Y hasta el día de hoy. Ella tiene como un par de días más que yo. Antes con las trenzas. Está súper, súper bien. Así es que espero que te guste bastante. Por supuesto, si lo haces, tómate fotografías y mándamelo a mis redes sociales. Para que podamos compartir nuevos tips y trucos para realizarnos estas trenzas africanas. Ok chicos, les mando un beso enorme. Les recuerdo, mi nombre es Leti Peña. Y yo te veo a la próxima. Chau, chau.